Hola, soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín. Quiero contarles cómo es el proceso de elección y también de trabajo de los ganadores absolutos del desfile de silleteros. Este trabajo consiste en tener un grupo de jurados que este año se caracteriza por ser un jurado internacional de cuerpos diplomáticos, de representantes de cultura y de artistas que viven en otros países y que son cercanos a todos los procesos de cultura en el mundo. De esta manera tenemos diplomáticos, agregados culturales, un jurado internacional para que este año haya un juzgamiento transparente, además de un acompañamiento de expertos en flores, artistas de la ciudad, representación de las instituciones educativas a través de una de sus rectoras, también los consejos de cultura con la presidenta del Consejo de Cultura. Esto nos garantiza que en el desfile de silleteros el avalúo, el juzgamiento y la entrega del ganador absoluto sea totalmente transparente. Esto nos da mucha alegría porque nos permite también conectar a Medellín con el mundo. Así que tendremos un equipo de jurados que ha tenido una capacitación adecuada y que va a estar preparado para elegir nuestro ganador absoluto 2023.